Cuidado, nos estamos acercando a un conejo enano, debemos acercarnos lentamente para que no se asuste, vamos Ahí está, ahí lo tenemos, vamos a acercar la cámara lentamente para que no nos oiga ni nos vea Ahí está, puede verlo, se ve la cabeza, se ve la cabeza, vamos a acercar la imagen Oh Dios mío, Dios mío, es un conejo enano, un conejo enano en mi casa, vamos a acercarnos un poco más Tranquilo Willy, es solo un conejo, no te va a hacer daño, vamos a acercarnos lentamente Oh Dios, oh Dios mío, oh santos cielos, esto es, oh miren, miren que belleza, es alucinante, es hermoso Vamos a acercarnos un poco, se está moviendo, creo que ya me vio, voy a acercarme lentamente, voy a extender mi mano Y no importa lo que pase, esto va a quedar grabado en la historia Le acercaré mi mano Demonios, lo tengo tan cerca y no puedo tocarlo Espera, espero, vamos, no te haré daño, no te haré daño, oh Dios mío, oh my god, oh dear Lo toco, lo estoy tocando, oh Dios, no me está haciendo daño, no está haciendo nada De hecho le gusta lo que estoy haciendo Miren lo que es esto, miren, miren sus orejas, sus orejas son hermosas Tiene esas orejas, tiene, tiene esas orejas para poder escuchar lo que está fuera de su alcance visual Y todo lo que no puede tocar, por eso tiene estas orejas tan grandes Tiene unos bigotes que, vamos a acercar la cámara a ver si puede captar esos bigotes No, no los puede captar muy bien, pero tiene unos bigotes que también sirven para detectar al enemigo O a las presas que están cerca Sus patas son muy pequeñas, pero las traseras son enormes Miren lo que son esas dos patas Esas dos patas sirven para desplazarse Oh Dios mío No lo puedo creer, pero vi un conejo enano que saca Y a lo último me quiso atacar Pero estoy muy feliz de haber encontrado uno en mi casa Ahora debo encontrar alguna manera para sacarlo Pero eso ya es otra cosa Muy bien, gracias por mirar este video Espero que sigan viendo mis videos más adelante Pero no lo puedo creer, era un conejo enano ¡Un conejo enano, viejo! ¡Un conejo enano!